La estrategia del día es traída para ti por BloombergLinia.com Muy buenos días. Hay un tema que se nos quedó en el tintero. Los foros por la reforma judicial. Hay un ministro que abordó el impacto económico. En el mercado la preocupación se llama Nike. ¿Por qué está perdiendo el reinado de los zapatos deportivos? También hablaremos de Joe Biden, las elecciones en Francia, de SoftBank y de L'Oreal. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana, para que así ustedes puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Los foros de discusión sobre la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pretende cambiar la forma en cómo se eligen jueces, magistrados y ministros, inició el 27 de junio pasado con la participación histórica de los 11 miembros actuales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes en su mayoría buscaron defender la legislación actual, de elegir por mérito y carrera y no por el dedo popular. Su posible verdugo, como bien lo describen mis colegas y colaboradores de Bloomberg Líneas en Yacen Flores y Arturo Solís, es el Congreso de México. Recordemos que la aplastante victoria de Morena y sus aliados el 2 de junio le ha dado al presidente y a Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, la virtual mayoría calificada en el Congreso para cambiar la Constitución mexicana sin negociar con los partidos de oposición, después de que el Poder Judicial neutralizó múltiples reformas legislativas y cambios administrativos de AMLO, particularmente en el sector energético y el electoral. Respecto al tema judicial, al inicio de estos foros de discusión, la mayor parte de los argumentos versaba en la defensa de la justicia y el mérito profesional. Pero entre estos destacó un ministro que abordó el impacto de la reforma en la economía de México y la incertidumbre a las inversiones en el país. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena fue quien abordó de frente la gran preocupación del sector privado, el impacto económico y esa incertidumbre. Abogado por la UNAM y maestro en Derecho por la Universidad de Harvard, advirtió durante su participación que un mal diseño del Poder Judicial podría generar un costo para los usuarios del sistema de justicia mexicano, porque si no participan activamente en las elecciones, puede resultar en una subasta de jueces y magistrados contrarios a sus intereses. También dijo que deben reforzarse otras garantías de independencia judicial para que el modelo de elección no genere barreras de entrada a nuevos jugadores, porque éstas pueden aumentar la desigualdad beneficiando a quienes ya tienen poder y dinero, mientras que pequeños emprendedores tendrían dificultades para prosperar. La falta de imparcialidad judicial incluso puede erosionar la confianza del inversionista y el desarrollo económico de largo plazo de forma negativa. Porque, cito textual sus palabras, los inversionistas buscan mercados donde la ley sea aplicada de manera equitativa y predecible. Como la mayoría de sus colegas ministros, Ortiz Mena concluyó su participación sugiriendo que la mejor opción es una revisión al sistema meritocrático de carrera judicial vigente, en lugar de un modelo de elección popular. Además de defender los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, una de las principales críticas de AMLO hace a los ministros, quienes tienen un sueldo superior al del manatario mexicano. Y, según el presidente, intentan mantener sus beneficios a costa de lo que sea y a costa de los ciudadanos. Y, bueno, por los perfiles algunos cercanos al presidente que hoy conforman a la Suprema Corte, también hubo desencuentros, por supuesto, especialmente entre la ministra presidenta Norma Piña y Lenia Batres. La ministra Piña, sin embargo, pidió no legislar con celeridad, ya que el paso veloz ante modificaciones estructurales solo puede provocar problemas mayores. Acciones y reacciones ¿Qué está pasando con las acciones de Nike? La pregunta que se estuvieron haciendo los analistas el viernes 28 de junio era ¿cuándo fue la última vez que vieron el precio de los títulos cotizar tan bajo? De valer alguna vez 122 dólares la acción, que ha sido su máximo histórico logrado en diciembre de 2023, cerró junio, la primera mitad del año, valiendo 75.37 dólares, un desplome de más del 18% y su mayor caída desde 2001. ¿Qué las está tirando? La competencia. Nike no está pudiendo ponerse al tú por tú con otras marcas que han sabido cómo llegarle al público con sus zapatos. El ejemplo más obvio es la oferta de Adidas, pero también otras como Oka y On. El acabose lo detonó Nike al publicar sus perspectivas de ventas para el resto del año y que no cumplieron con las expectativas de los analistas. Y esto puso nerviosos a los inversionistas al ver una posible disminución de la demanda frente a esos otros rivales más fuertes. Los Jordan y los Converse no están haciendo su chamba. Nike prevé un descenso de sus ingresos de un dígito para el actual ejercicio fiscal que comenzó en junio cuando se esperaba un crecimiento. Y al ver que no fue así, el desplome de su acción llevó a Nike a perder cerca de 23 mil millones de dólares en valor de mercado. Fíjense, Nike cayó en un día 18% en bolsa, más de lo que ha caído en los últimos 12 meses, que era 17%. De ese tamaño es el problema y consigo se llevó a otras emisoras como JD Sports y Puma, que también cayeron mientras que Adidas subió, aunque luego borró la ganancia. El que está sudando frío es el CEO John Donahoe, que entre sus estrategias para levantar la marca lo han llevado a ejecutar desde despidos, entre otras medidas para dar prioridad a los canales de venta. También ha reducido su dependencia de socios minoristas que también venden zapatos a la competencia. Bloomberg hizo un muy buen sumín a lo que los analistas han venido criticando de Donahoe. Por ejemplo, Williams Trading, que dice que los líderes de Nike carecen del instinto y la experiencia que tenía el equipo anterior, lo que ha dejado a la compañía en una posición en la que, en lugar de ser la marca que todos quieren comprar, ahora tiene que convencer a los clientes de que compren. Hace 10 años, Nike era esa marca, que pasó de ingresar 25 mil millones de dólares en 2013 a más de 50 mil millones de dólares al cierre de 2023. Incluso frente a la misma Adidas, son buenos números, pero a futuro está el problema. ¿Y cómo puedan sostenerlo? Nike culpa de la desaceleración en parte a las marcas de estilo de vida, incluyendo los tenis Air Force One y Nike Donks. Las ventas de esta categoría cayeron por primera vez desde el inicio de la pandemia, cuando despegó la demanda de la ropa informal. Ahora, desde la mesa de las decisiones, están pidiendo paciencia mientras buscan lanzar nuevas franquicias en las categorías de fitness de la mano de más productos nuevos en los próximos dos años. Y justo esa es la preocupación, nuevos productos, novedades. Si no las hay, se van con quien sí las tenga de sobra. Desde la firma de análisis Jefferies, Adidas es ahora la marca deportiva preferida por los inversionistas a nivel mundial. Yo agregaría que por los clientes también. Y bueno, tan no pinta bien la cosa que grandes bancos como Morgan Stanley, JP Morgan y UBS ya dejaron de recomendar la compra de acciones de Nike. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el fin de semana que está comprometido a ganar las elecciones de noviembre, luego de que el post-debate centrará la conversación en su capacidad para poder competir o no con Donald Trump por un segundo mandato. Biden está haciendo a un lado los cada vez más fuertes llamados por parte de los demócratas, pero también de presentadores de televisión y columnistas de que se haga a un lado. Incluso también durante el fin de semana no dejaban de circular posibles nombres que pudieran buscar la presidencia, como Gavin Newsom, el gobernador de California. Biden, de 81 años, reconoció el viernes las limitaciones causadas por su edad, pero declaró en un mitin de campaña en Carolina del Norte que estaba a la altura para servir otros cuatro años en la Casa Blanca. Les leo textual lo que dijo. Donald Trump, por su parte, y como era de esperarse, aprovechó en un mitin en Virginia, el viernes 28 de junio, ridiculizando la actuación de Biden en el debate, pero también dijo que no cree que Biden abandone la carrera presidencial porque él iba mejor en las encuestas que cualquier otro de los demócratas de los que hablan para sustituirlo. El expresidente Barack Obama también se hizo escuchar, y es con quien Biden fue vicepresidente. Le ofreció todo su respaldo. Por cierto, Biden se vio más enérgico el viernes en ese mitin que la noche del debate del jueves. Fuentes de Bloomberg dicen que tenía un resfriado y aprovechó entonces las oportunidades que perdió en el debate para lanzar golpes contra Trump sobre el derecho al aborto, el intento de anular las elecciones de 2020 y su condena reciente en un juicio. Tanto Biden como Trump optaron por hacer campaña después del debate en estados que aspiran a ganar, lo que indica que quieren ampliar el mapa de zonas competitivas para este noviembre. Ningún candidato presidencial demócrata ha ganado Carolina del Norte desde 2008 y ningún republicano se ha impuesto en Virginia en 20 años. Lo que debes saber del fin de semana. En Europa, la extrema derecha francesa ganó la primera vuelta de las elecciones legislativas. La agrupación nacional de Marine Le Pen dominó y se perfila para una mayoría absoluta, mientras el presidente Emmanuel Macron y sus otros oponentes empiezan a elaborar estrategias para mantener a este partido fuera del poder. Aunque la presidencia de Macron no está formalmente en juego, y él ha dicho que no tiene planes de dimitir, el resultado del domingo indica que probablemente va a tener que compartir responsabilidades del gobierno con el grupo de Le Pen, que se opone a la mayoría de sus prioridades, desde temas de inmigración y la reforma de las pensiones hasta el fortalecimiento de la Unión Europea. En un mitin, muy a su estilo, Marine Le Pen dijo que Macron había sido aniquilado. La segunda vuelta va a ser decisiva, y todavía falta. El grupo de Le Pen quiere liderar las reformas que, según dice, necesita el país. La agrupación nacional, este partido, ha dicho que no dirigirá el próximo gobierno a menos que tenga el control total de la legislatura. Si no lo consigue, Francia podría enfrentarse a un largo periodo de bloqueo. Softbank, uno de los reyes de la inyección de capital a empresas innovadoras y de alto impacto en el mundo, y desde hace unos años con mucho enfoque en América Latina, se está preparando para entrarle al sector del momento, el de la inteligencia artificial, por supuesto. Y para ello ya tiene una bolsa de 1.860 millones de dólares que recién recaudó para repartir a las que considere sean las inversiones más prometedoras. Esta firma japonesa, a cargo de Masayoshi Son, ya ha hecho sus primeras apuestas en inteligencia artificial, por ejemplo, Tempus AI, una startup que analiza datos médicos para que doctores y pacientes ideen mejores tratamientos. También invirtieron en Perplexity AI, una empresa que pretende utilizar la inteligencia artificial para competir nada más y nada menos que con el buscador de Google. Ándale, esa sí que suena interesante. También, según informó Bloomberg News en febrero, Softbank está trabajando ya en un plan para invertir unos 100 mil millones de dólares en chips relacionados con la inteligencia artificial en un proyecto bautizado como Izanagi, pero a muy largo plazo. Al mercado le está cayendo bien el enfoque de Softbank. El viernes, sus acciones ganaron hasta 3.5% y Tokai Tokio, que es una compañía japonesa de servicios financieros, recién elevó su precio objetivo a 12 mil desde los 9.750 yenes, precisamente ante las expectativas de que sus inversiones en inteligencia artificial aumenten su valor de aquí a 2025. El último sorbo En el mercado de la belleza, si tomamos en cuenta los comentarios de una de las marcas de referencia en el mundo, hay preocupación. Se trata de L'Oréal. Su CEO, Nicolas Hieronymus, dijo que ve al sector a nivel mundial creciendo este año un 4.5%, con posibilidad de alcanzar ese 5% que era la estimación original. Esto lo dijo durante un evento de JP Morgan con inversionistas en París. ¿Pero cuál es el problema? ¿A dónde giran los ojos últimamente? China, por el peso que tiene este mercado para ventas de muchísimas empresas, no solo en términos de belleza. Pero en este caso, este país ha sido durante mucho tiempo un motor de crecimiento, especialmente para L'Oréal, con consumidores que se hacían con sus ofertas de cosméticos de alta gama. La desaceleración económica china tiene todo que ver, y la bolsa ya siente la preocupación. Al finalizar la semana pasada, las acciones de L'Oréal cayeron hasta un 5.1% en París, y en lo que va de los primeros seis meses de este 2024, han perdido un 6.2%. Pero L'Oréal no está sola. Competidores como Easty Lauder y Beiersdorf, el fabricante de Nivea, también cayeron en las bolsas de Nueva York y Frankfurt. Ahora, L'Oréal no viene mal. En el último trimestre, la compañía reportó un incremento en las ventas de casi doble dígito, pero será en el próximo reporte financiero, el del 30 de julio, cuando sepamos si el CEO de L'Oréal tenía razón en sus previsiones. Ahora sí, iniciamos formalmente el inicio del segundo semestre del año, primer día de julio, y lo mejor de la información económica y de negocios está en la Estrategia del Día. Estamos en Extwitter, arroba la estrategia MX en Instagram. A mí me encuentran como arroba Jimena Business y YouTube. Los episodios completos en video, y créanme, será un gran más. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.